Zeynep decide divorciarse y salir de casa. El reacciona al Mahdi, quizás lo que hiciste en la mañana no explotó en mi mejilla, pero fue una bofetada para mí. No permitiré esto, dice. Me estás haciendo una injusticia. Responde en forma de no acepta sus errores. Cambia a Mahdi, volviéndose sobreprotector y celoso de Zeynep, Mahdi no puede controlar su ira. Las cuerdas se tensan entre los dos. Cuando el jefe de Zeynep la deja en su casa, Mahdi se vuelve loca. Zeynep dijo, me quedo en esta casa no porque te esté dando lealtad, sino porque estoy enamorado de ti. Dice. Zeynep. 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 Gracias por ver el video.